Por ahora a Euge no la podemos mandar a Cataluña Claro Pero si la podemos mandar ¿A dónde? A ver, vamos a ver ¿Dónde tenemos? A ver, nos recibís A ver, Euge Aquí en Montevideo La pantalla es genial Vamos arriba vos Ah, bueno Vamos arriba Y se está alejando, Euge Vamos Peñarol Vamos Peñarol Eh, Nacional Vos tenés que ser Nacional No, Peñarol 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 Peñarol, Euge Peñarol El negro y amarillo El taxi Exacto No sé que está contenta Bueno, está lo dicho ahora Pero No, vamos Peñarol Estamos acá en Montevideo Vengante el cro O sea que Está bueno Estamos recorriendo ahí Montevideo Sí, sí, sí Cuidado con el pibe Cuidado con el chavo Cuidado con el monopatito Están ahí por la 18 de julio Ay, me salen colectivo Estamos Qué difícil En Montevideo Ahí Estoy muy parecido a Argentina Perdón, pero es mejor parecido Y sí, Fran es enfrente No es a 50 millones de kilómetros Yo pensé que se copian todo igual La provincia rebelde le dicen Pero bueno Les voy a Porque hoy voy a hablar De una película Que justamente Se llama La Uruguaya Que la fui a ver El fin de pasado En Cinemark Hoyt La verdad que Estuvo Estuvo muy buena Voy a dar mi Mi crítica Y dije Le dije a Fran Fran todo bien Pero yo tengo que ir a Montevideo Perdón Euge ¿Tiene algo que ver con el libro? Sí Ah, mirá No sabía Sí, sí, sí Sí Exactamente No, porque yo leí el libro Ah, mirá Sí Yo no lo leí para hacer la columna No voy a mentir No voy a decir que la leí Porque no lo leí No, no Estoy muy ocupada La película se llama La Uruguaya Como les mencioné Está dirigida por Ana García Blaya Y dura 78 minutos Tranqui, chill Cortita Sí, el libro también es cortito Por eso me imaginaba Genial Está basada en la novela De Pedro Mayral Que es el libro Que leyó Jordi Y ¿De qué va? ¿De qué trata? Básicamente sigue La historia de Lucas Que es un Escritor Argentino Que está medio Está medio en una crisis ¿No? Está medio en una crisis Económica Una crisis De identidad La crisis de los 40 Él está casado Con su mujer Que se llama Cata Y tienen un hijo ¿Sí? El tipo Está escribiendo Dos libros Sí ¿Sí? Pero está bloqueado Tiene una crisis Muy fuerte Muy fuerte Que no puede No puede seguir escribiendo No puede seguir escribiendo Entonces está Está mal Pobrecito Yo lo entiendo Está en una ¿Quién no es tan una? Más los hombres No, tío Seguía barriando Es uno de nosotros El muchacho Es uno de nosotros Pero cuarentón Es un cuarentón Bueno Así vamos a ser No, nos falta mucho No, basta Esperá, pará un poco A mí me faltan 11 años Así que todavía tengo tiempo De no estar tan en uno 10 años mínimos Bueno Volviendo a Lucas Pobrecito Lucas está medio así en una Hasta que un día Va a un festival literario En una de las playas De este maravilloso país En el que estoy Que es Uruguay Y conoce a Magali Guerra Una chica de 28 años Que es preciosísima Y que le vuela la cabeza Pero ahí se dan unos besitos Así Arranca algo Ahí pasa como arranca algo Pero queda ahí Lucas se vuelve a Buenos Aires Ella se queda en Uruguay Empieza todo esto De la crisis Que tienen deudas Que no puede escribir el libro Que qué sé yo Que ta, ta, ta Y dice Le dice a la mujer Bueno, me voy a Uruguay A buscar 15 mil dólares Que tengo Ah, bueno Porque todos tenemos 15 mil dólares en Uruguay Claro, sí, sí Vicky tiene 10 Pero bueno Va Ojalá Todos tenemos 15 mil dólares en Uruguay Es algo que a todos los argentinos Les pasa Que en realidad No es que los tiene Es un adelanto De los libros Que está escribiendo No es que se lo arregue Va a buscar la plata de Uruguay Y va a estar Solo por un día En Montevideo Como estoy yo Solo por un día Y ahí No solo va a hacer eso Sino que aprovecha Y se ve con Esta mujer Esta chica Que conoció Magalí Que le dicen Guerra Porque el apellido es Guerra Y ahí es cuando empieza Todo el Quilombo Básicamente Porque Empezamos a Primero a conocer Más a los personajes Empezamos a conocer A Lucas A profundizar En esta crisis Que está teniendo En su escritura Y demás A Guerra Cómo es el personaje De ella Cómo es esta chica Que se enamoró Y también Conocemos un poco De su matrimonio Y de la visión De Cata Que es la esposa De Lucas ¿Sí? Todo esto Toda la película Transcurre en O gran parte De la película Transcurre en Un solo día En Montevideo ¿Sí? Y no les voy a contar Más Porque si les cuento Más No la van a ir a ver Y yo quiero que vayan A Cinemark A verla Porque si no Se nos caen los viajes No podemos No podemos No podemos No podemos Contar más los viajes El otro día Estuve en Estados Unidos Ahora en Montevideo Tengo que seguir ¿Qué piensas que es barato esto? No La próxima Tienen que ir al cine Pero bueno ¿Qué cosas me gustaron Y qué cosas No? Me acabo de dar cuenta Que me olvidé las tarjetas Ah, pero no se las comió Me las dejé En Buenos Aires Bueno No importa Igual no hay muchas tarjetas Puede ser bastante buena Con esta peli ¿Qué cosas me gustaron? Me gustó mucho el guión Tiene especialmente Los diálogos Los diálogos son Súper fluidos Muy, muy lindos Vieron que a veces Cuando vemos películas Argentinas O uruguayas Como que sentimos Que no están hablando Como hablamos nosotros Vieron que a veces pasa eso Bueno, en este caso No Los diálogos Te reís cuando te tenés que reír Te da cringe Lo que tiene que dar cringe Es como Están muy, muy bien hechos Así que Eso me encantó Me reí mucho con la peli Así que Bien Buenísimo Algo que me da un poco de miedo A mí Era que sea La típica historia De un cuarentón En crisis Que conoce a una pendeja Y se enamora Y está como Ay, me quiero coger a la pendeja No Por suerte No es tan Así la película No sé La novela ¿Por qué? Porque hicieron algo Que es Cambiar el narrador En la novela De Pedro Mayral El narrador es él Justamente Mientras que en la película La narradora Es la esposa De Lucas Que se llama Cata Como dije antes Después voy a profundizar Un poco en esto Pero No voy a profundizar Ahora En esto Ahora Voy a meter una curiosidad En el medio En principio Cuando grabaron la película La voz narradora Iba a ser también La de Lucas Como en la novela Pero La directora se dio cuenta Que en postproducción Quedaba Hacía como Odiar mucho Al personaje principal Nos hacía odiarlo Que era justamente Lo que yo decía Como Lo convertía En un cuarentón Pajero Y capaz No era la idea De la película No era lo que quería Contar la película Así que me parece Que estuvo muy Muy buena La decisión De cambiarlo Después Dijeron Que sea Cata Que sea la esposa La que narra la película Pero al principio Lo habían hecho Un poco más Más como El guión De lo que ella narraba Era un poco más Resentida Y tampoco Más agresiva Y no querían Que quedara De esa manera Entonces también Lo volvieron a cambiar Hasta que quedó La versión final Que es la que está ahora Que es Una narración De la esposa Pero mucho más amorosa Y además La interpreta Jasmine Stewart La esposa Que es una actriz Muy Tiene una voz Muy dulce Como que Acompaña mucho La narración Que es lo que no me gustó Y acá sacaría Mi amarilla Si la tuviera Amarilla acá No me gustó Por momentos Como están dirigidas Las actuaciones ¿Por qué? Tiene momentitos Así como Muy chiquititos Muy chiquititos Que Los diálogos En vez de ir ¿Vieron que yo siempre Marco el ritmo De las actuaciones? Sí Bueno Que en vez de ir Ta 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 Es como que Se frena en un momento Y el ping pong De la actuación Queda como Defasado Son momentos Son momentos muy pequeños Pero eso me sacó Un poco del mundo Era como Dale Volvé a arrancar Que venías re bien Y Le pasa Cuatro Cinco veces A la peli Como que Se traba Y vuelve a arrancar Y eso Me sacó Me sacó de onda Por decirlo De alguna manera Como dicen Los jóvenes Como dice El piberío Como dice El piberío Biónico Ya no existe más Creo Pero bueno Y eso me sacó Y fue como No quiero No quiero seguir Viendo esto Y después volvió Y ahí me enganchó De vuelta Pero es medio Una fiaga Cuando te desengancha Una peli Y después Vamos a Lo que hace Esta película Tan importante Y tan Icónica Y tan popular Para ir cerrando Que Es la primera película Que está hecha Básicamente en comunidad ¿Por qué? La película está Producida por 1961 personas Y vos decís Es gente que puso plata Y nada más No Es así La película está Creada por La comunidad Orsay Que es Una comunidad Cultural De Hernán Casiari Que es el creador De Más respeto Que soy tu madre Y demás Y hay Un montón de personas Sepan o no De cine Podían aportar Dinero Para que se haga La película Y fue la primera Producción audiovisual De la comunidad Orsay ¿Si? Mira Y vos Y como les dije No es que solamente Pusieron plata Y nada más Sino que participaron Como contaba La directora De todos los procesos Desde La elección del casting Pasando por las locaciones Hasta hacer contacto Con músicos Para que generen Temas para la banda sonora O sea Participaron 100% Como participa Cualquier productor Como participó Por ejemplo Que traje Margot Robbie En Barbie Que fue actriz Y productora Bueno Eso es genial Se armó medio Un debate Con la película De que tan bien Está Que tan bien visto Está Que una persona Que no sabe nada De cine Participe o no Que se yo Para mi Es medio ponerse la gorra De no dejar Que participen Porque Todos tenemos Una opinión artística Y está bueno Que sea valorada Más si está poniendo Plata en un proyecto Así que Me parece Me parece genial Y me parece Un re lindo acercamiento Es más Hasta me inspiró a mí A decir Che capaz En algún otro proyecto Pongo plata Y produzco Como para empezar A hacer cosas Sí Millonaria Me voy a Uruguay Todos los días Voy y vuelvo Pero Me gustó Me parece que es Que es algo Que Que es muy innovador Y que Abre las puertas Un poco Del mundo del cine Que deje de ser Tan Tan industria Y que pasa a ser Algo un poco más En comunidad Me parece que está muy bueno Así que por eso También Levantó Un poquito La peli Levantó Unas estrellitas Así que le voy a poner Vamos con la nota A ver La nota final Tres estrellas Bueno Bien Bien Tres estrellas de cinco Es entretenida Es cortita Yo la fui a ver Un domingo Fue como Uy Planazo de domingo Era el cine Me encantó Divino Así que Vayan a verla A Cinemark Y yo ahora En un ratito Me tomo el buquebus Y volvés Estás acá nomás Así que no vas a tardar No No Me bajo a retiro Y vengo a ver Tres cuero 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 Guarda las cosas Hacemos Hacemos un vivo Desde retiro También ¿Trimoz No? No Podemos ¿No? Al lado de la estación No estás tranquilo Bueno Dale ¿En la plaza San Martín? No termina ahí Chicos no Es en Puerto Madero Ah Claro Es Puerto Madero Es Puerto Madero Pero es atrás de retiro Entiendo tu confusión Ok Bueno Vos sos muy viajada Te tenemos que ir a Perdón Ella estudió en la Uca Estaba en la Uca Hola Es mi primera vez Acá Claro Vicky Yo te paso a buscar Eugenio No te preocupes Estoy en la playa En la playa Ah bueno Eugenio Te voy a pedir lo de siempre Te podés ir pidiendo Bajando Ahí me voy Ahí me voy Creo que hay un subte En Uruguay A ver Fíjate si puede pasar por el subte Y se fue Y se fue